New York, London, Paris, Milan, Tokyo, I think it's in Japan, Asia, Malaysia, Las Vegas to play, LA, if you pay my rent Regresamos a Extra TV de Canal 11, la señal de la Nación, recuerde que el ahorro es muy importante en este país La gente puede decir, yo gasto la gasolina que quiero porque yo pago la gasolina, yo gasto la luz porque en mi casa puedo prender toda la luz Yo tengo piso para pagar, no es el caso, yo creo que todo el mundo tiene que tener conciencia del ahorro definitivamente Porque al final si usted ve que el ahorro en las comidas y en todo, usted lo puede hacer siempre y cuando usted proyecte su presupuesto familiar Recuerda, la ANL ayuda a usted si usted ahorra energía eléctrica, después no reclame que mire que me vino el recibo muy grande, que no de qué Que son unos ladrones, pero es uno que tiene la culpa, así que sea responsable con el consumo de energía eléctrica, del agua y de todos los consumos de su casa Si todos estuviéramos unidos en las familias, Honduras sería un país mejor Y porque este es un país mejor, hoy les dije y les prometí que tenía 5 invitadas de lujo Personas que están incursionando por primera vez en la política, pero que tienen propuestas interesantes Aparte que son personas muy conocidas y lógicamente yo las conozco y se las estoy recomendando, por favor A continuación traigo una super amiga, una persona que hace parte de mi historia artística Porque también me conoció cuando yo comencé en esto del espectáculo Es periodista de radio, de televisión, bueno es una personalidad muy muy competente en lo que hace Definitivamente, ustedes, yo sé que ustedes inmediatamente cuando entren van a decir ¡Ay sí, es la de HRN! Aquí tenemos con nosotros Verónica Cáceres de la Rocha, periodista Que está por el movimiento MAN, Movimiento Auténtico Nacionalista de Diego y Fernando Honduras y bienvenida a Verónica Puchica, finalmente veniste a mi programa No, hasta que me invitaste Sí, verdad, hasta que dices, ay no, no, es aquí Verónica Cáceres de la Rocha, es una reconocida periodista de HRN ¿Cuántos años tenías de experiencia de estar en radio? 15 años, bueno, del radio, desde que tenía 13 años Pero en el espectáculo estás desde que comencé yo, mi hermano Es correcto, mi hermano Sí, profesional, adicional Bueno, vamos a sentarnos acá para que platiquemos Permisito, gracias por invitarme a tu casa, mi rey Aquí está, bienvenida a la Casa Extra TV Aquí chambreamos, aquí hacemos de todo, Verónica Lábamos ropa y todo, ¿no? De todo, lo damos ropa No secamos, pero tendemos los trapitos Es correcto O tenemos máquinas, yo pienso que hay que modernizarse un poco Vamos a arreglar una lavadora automática Sí, que sea ecológica Ah, por favor Que no gastemos mucho, que funcione con energía solar Correcto Verónica Cáceres de la Rocha, incursiona en la política ¿Cómo te convencieron, Verónica? Para ella que mires las cámaras de... Para esta de acá Esta de acá, te dejo esta aquí Ok Como dice, vaya a dar para acá Bueno, me habló el abogado Fernando Anduray Que es el líder del Movimiento Auténtico Nacionalistas Al cual estoy representando Y estoy optando a un cargo de elección popular Me llamó, me invitó a que participara con él en esta fórmula política Lo pensé bastante Porque es tiempo, dinero Tantas cosas Lo consulté con mi familia Con mi madre, con mi papá Y bueno, todos me apoyaron Tenía mi miedito primero, ¿no? Porque, Isola, estar... Sí, porque vos sos periodista Y de repente ustedes A los políticos, a los periodistas Como que los fiscalizan Por fin de la ciudad Claro, claro, claro Pero he tratado de... Pues de dividir esas dos etapas de mi vida O sea, mi pasión, que es el periodismo Y mi etapa como política Que estoy en pañales prácticamente Pero ahí vamos, vamos avanzando Y creo en el... En el mensaje En los proyectos que tiene Fernando Anduray Para este país Todos somos hondureños, Miguel Queremos una mejor Honduras para todos Y lastimosamente Hemos, por muchísimos años Hemos decidido Y hemos dado espacio A diferentes personajes en la política A la larga y al final Pues no vemos un cambio drástico En nuestro país Entonces decidí Meterme Participar en la política Porque desde mi trinchera Que es HRN Desde mi trinchera Como servidora social que soy Que llevo más de 15 años Ejerciendo el periodismo ¿Ha visto de todo? He visto de todo Conozco los problemas de mi país Y desde esta trinchera de HRN Puedo hacer muchas cosas Pero no tengo el caudal económico Para realizarlas Quiero la oportunidad De llegar al Congreso de la República ¿Y qué casilla das? En la 98 Casilla 98 En la fórmula de Fernando Anduray Y en la casilla 5 En la man En la man ¿Gimme five con Anduray? ¿Gimme five con Anduray? ¿Qué bien? ¿Cómo es? ¿Gimme five con Anduray? Verónica siempre ha tenido esa personalidad Si sos súper simpática Conversadora Le sacas plática a todo el mundo Bueno, esa es la característica De los periodistas Claro Sacarle todo Sí, es que no es lo mismo Estar de este lado Que estar de este Sí, o me la estás pagando A ver Sí, no Me tiene sudando La gota gorda No te voy a hacer preguntas difíciles Sí, por favor Bueno, generalmente cuando la gente dice Valle de política Dijiste ¿Qué quiero hacer por la población hondureña? Estás por el Francisco Morazán Definitivamente Claro, claro Veamos allá la cámara Para que la gente Quiero que me digas por qué ¿Qué les vas a proponer? Proponerles Hasta el momento Nada Porque si no salgo electa Porque si no salgo electa ¿Qué les voy a ofrecer? Si no te dan chance nada Pero sí quisiera orientarme En En los ancianos Fíjate En los señores Y en las señoras de la tercera edad Miguelito Vos y yo En algún momento Vamos a llegar Vamos para todos Absolutísimamente todos Mompi que está ahí en la cámara Usted que nos está viendo En su casita Muy acogedora También va a llegar A tener 60 años Y el problema es Miguel Que aquí no hay una política Que pueda cubrir Y que pueda proteger Al adulto mayor Si hay unos descuentos De la tercera edad Que los tenés que pelear Así es Un 25% Que no representa El sudor La labor Que todas estas personas Hicieron en su juventud Y que le entregaron No solamente al país Sino que también a su familia Entonces orientar Hacer una Tratar de De hacer mejores Mejores leyes Para proteger Mejor al adulto mayor Igual a las personas Con discapacidad A las personas Con retos especiales Hay Alrededor de 700 mil A 800 mil personas Que están Con retos especiales A retos especiales Llamemos Personas ciegas No videntes Personas Que les faltan Que les falta Algún miembro De su cuerpo Cualquier cantidad De 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 problemas Pero Que pueden ser Pero que son personas Laboralmente activas Así es Y que no tienen Un capital semilla Para emprender Alguna Alguna actividad económica Y el estado En este caso Tiene la responsabilidad De llevarles Ese capital semilla Porque ellos No están No quieren Estar pidiendo Tender la mano Y decir Ayúdenme Ellos quieren Que les ayudemos Pero para que ellos Continúen Su labor A futuro Palabras de periodista Definitivamente Así es Verónica Repitamos nuevamente En que casilla más Casilla 98 Del Movimiento Auténticos Nacionalistas En la casilla 5 De Fernando Anduray Give me five Con Anduray A eso Ya vamos a volver Con más Definitivamente Vamos a seguir hablando Con Verónica Cáceres de la Rocha Otra propuesta De diputada Aquí en la capital Realmente Verónica Han dado en todo Hay historias increíbles De Verónica De manifestaciones Que ella anda cubriendo Vive ese sentir La quisieron golpear También Pero ella Ahí guerrera Vos guerrera Eso es lo que más Nadie me adentra Nadie 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 Soy una mujer De una sola pieza Eso es lo que me gusta De la gente Definitivamente Bueno Vamos a ir Nuevamente A un espacito Pero ya volvemos Con más De Extra TV Verónica ¿Cuál es el número? 98 Casilla 98 Casilla 98 El Movimiento Man De Fernando Anduray ¿Cómo es la cosa? Me gustó eso ¿Give me five? Give me five Con Anduray Con Anduray Tengo sed De bailar Tengo sed De conseguir novio Para todos los que comparten La sed de cumplir sus sueños Está Agua Azul Desde siempre Saciando la sed De los hondureños Agua Azul Todo bien Todo azul Bueno Continuamos En Extra TV Ya conocieron Dos propuestas De mujeres talentosas Aquí estuvo Alis Omistiel Ramos Que es candidata A diputada Por Olancho Y por supuesto Verónica Cáceres De La Rocha Que compite aquí Por el Tegucidato Por favor Como la está Ay Dios mío Ese ruido me tiene loco Yo no sé cuál es El problema De ese ruido Muchachos ¿Qué pasó? Me parece que están lavando A ver Como que están No sé Qué horrible Por favor Ya 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 Controlen esos audios Hay unos Alex Elbir No sé qué le pasó Ya anda Pero mal Re mal Bueno Continuamos En Extra TV Antes de que me salgan Mis casillas Tengo otra invitada Una amiga Una persona muy talentosa Que ustedes Las han visto bastante En televisión Ya tiene más de 10 años De experiencia En los medios Como periodista Relacionadora pública De mucho reconocimiento Ha ganado varios premios Extra Pero todo lo que mete Gana Y yo sé que ahora En su nueva propuesta En su nueva faceta Porque yo creo que Bueno Yo creo que por herencia familiar Ella tiene esa trayectoria política Pero ahora es ella La que está enfrente Y ahora aspira a ser diputada Por el Francisco Marazana En el movimiento De Mauricio Villeda El abogado de Mauricio Villeda En el movimiento villedista Larisa Espinal Mi adorada Querida amiga También Pues que aquí estamos de agasado Bienvenida Larisa Gracias Miguel Y anda golpeadita ¿Qué me le pasó? Yo le digo tanto Decirle a la gente Vote por mí ¿Esto es así? ¿Por qué le pasó? Sí Un pequeño incidente Pero ya estamos recuperándonos Y eso no nos detiene En este gran trabajo Que estamos realizando A nivel político Y a nivel profesional Que bueno Larisa Definitivamente Vamos a sentarnos Para que platiquemos Para que esté más cómoda Ya que ese rato ahí Por supuesto Yo creí que era el matrimonio Me la jaló mucho el esposo Y tan linda Es una muñeca Mira es bella Y además talentosa Larisa Qué placer tenerla en Extra TV Ahora en otra faceta Yo la he entrevistado Como relacionado público De empresas muy importantes Como Divicen Bueno estuvo en nuestro canal Ha estado en Telesistema En Televisentro Una trayectoria impecable Usted es una mujer Que todo el mundo la quiere Gracias Miguel Muchísimas gracias Y en cada una de esas experiencias Pues he ganado Un plus En mi personalidad En mi nivel profesional Todas me han servido Cada uno de los trabajos Que he logrado desempeñar Son los que ahora Me completan como mujer Qué bien Bueno y ahora ¿Cómo la convencieron Para meterse en el movimiento Villedistán? Dos razones principales Miguel Una El honor De poder Estar en el mismo equipo De una persona Que respeta Los valores morales Como don Mauricio Villeda Él y toda su familia Para mí es una persona Que vale la pena Apoyar Y es por esto Que me impulsó En ingresar A su movimiento Y la segunda razón Es el hecho De que no podemos Quedarnos Simple y sencillamente Confiados Y calmados Dentro de nuestro Propio confort Criticando nada más Lo que están haciendo Las autoridades Sino que también Debemos alzar nuestra voz Debemos levantarnos Debemos actuar Y debemos participar En las decisiones Que se están tomando A nivel de país Para asegurarnos Que tengamos un buen futuro Opa Sí Bueno Definitivamente Bueno Usted ha sido muy consciente Además Siento que usted ha aprendido Lo de responsabilidad social De todos los seres humanos Que no nos podemos Hacer indiferentes A los problemas De los problemas Como dice usted Hay pobreza Hay todo Hay extremos En nuestro país Pero se puede hacer algo Yo creo que Lógicamente En un año Uno no puede resolver Todos los problemas De Honduras Pero en varios años Trabajando Haciendo proyectos Entonces su plataforma Sería para decirle a la gente Voy a trabajar por esto ¿Cuál es exactamente? Bueno Obviamente hay que involucrarse En todo Pero yo he decidido Enfocar mi propuesta De trabajo En tres áreas Una es la educación También el desarrollo De la economía A través del impulso De las microempresas Y el apoyo al deporte La educación Miguel Para mí Es el fundamento De una sociedad Porque si no tenemos educación No vamos a llegar a progresar Y se puede impulsar La educación En todos los niveles No estamos hablando Solamente de pre básico Primaria Secundaria Sino que también A nivel de posgrado Y una de las cosas Que queremos impulsar Al llegar al Congreso Si Dios lo permite Son los programas de becas En Honduras Se llegan muchas becas Del extranjero Y se pierden El Congreso Nacional Tiene la obligación Y debería de intervenir Para poder servir de filtro Y distribuir De una manera correcta Estas becas Y que lo reciba Alguien que realmente Tiene talento Exactamente Que puede desarrollar todo Ahí es donde se combina Con el deporte Porque se pueden otorgar becas También no solo Por su nivel académico Sino que por el talento Que tenga en un deporte No necesariamente el fútbol Sino que en cualquier deporte Y por supuesto A nivel profesional Imagínense Lo que pudiéramos hacer Para levantar A aquellos artistas Que quieren representar La cultura de nuestro país Y se les puede brindar También apoyo a ellos Eso definitivamente Que falta ¿Cuál es la casilla suya? Es la número 62 62 Movimiento Viedista Larisa Espinal Bueno ¿Su familia cómo reaccionó Cuando usted aceptó esto? Porque bueno Saludos a los abogados A sus papás Personas muy honorables Una persona Sinceramente aquí Nadie puede discutir La honorabilidad Que tiene su familia Y eso hace mucho Que la gente pueda investigar Porque a veces dice Ay va cualquiera Ahorita con la onda De que famoso La dice muy famosa Ha salido a la tele Entonces dice la gente Ay no Solo famosos Eso no sabe nadie De repente Exactamente Ese era el interés De tener personalidad Que están en los medios Porque muchos también Son profesionales Y merecen un poco de respeto Y que la gente Les dé la oportunidad Definitivamente Y mantener la integridad De la familia Miguel Es una responsabilidad Para mí Mantener el apellido De una forma honorable Así es Así porque la fiesta democrática De las elecciones internas Es muy importante No critique tanto Simplemente usted ejerce Su derecho Y su deber también Porque derechos y deberes Tenemos que votar Larisa Espinal Una propuesta nueva Joven Preparada Y lista Para servirle al país Así que antes De que nos vayamos Al corte ¿Cuál es su número? Larisa Espinal Vote en la 62 Movimiento Villedista Así es Nos vamos a un corte comercial Y volvemos con más invitados Porque hoy Definan aquí Personalidades De los medios De comunicación Personalidades Que han estado En la mirilla pública Y quieren hacer algo Por Honduras Ya volvemos ¿Qué ondas? Cuando te metes a tu Facebook Te cae una solicitud De amistad de tu mamá ¿Por qué no? Solo para luego arrepentirte Porque subió fotos Que nunca jamás Pensaste que saldrían a la luz Tan lindo mi hijo Todo lindo y tiernito Y para colmo Con sus nalguitas Blanquitas y redonditas ¿Cómo te explico? Cuando no te llega No te llega Mejor conéctate Con lo que sí te gusta Link Dale sabor a tu ritmo